Tuvimos una reunión con Vialidad Nacional, también participó Gendarmería Nacional, Defensa Civil. Y bueno, justamente planificando cuál va a ser el marco general de lo que va a ser el plan invierno, dónde van a estar dispuestos los equipos de trabajo de Vialidad. Nosotros vamos a estar en una primera etapa colaborando con ellos cuando se diagramen la limpieza de rutas. También en el caso de que haya que colaborar con los cortes. En esto de la gran baja de transitabilidad de nuestras rutas, hizo que también la fauna autóctona se apodere de las rutas de nuestra provincia. Y bueno, con lo cual también ahí llamamos a una mayor prevención al momento de estar circulando, que aquel que tenga el permiso para circular la ruta tenga este dato presente.